La Fiscalía General de Quintana Roo informó que la Unidad Especializada en Recuperación de Vehículos aseguró dos motocicletas y un automóvil reportados como robados. El primer evento fue la retención de dos motocicletas, una Honda CBR color blanco y otra Honda XR 150, abandonadas en la vía pública en la Manzana 112 tras un reporte anónimo, las cuales contaban con reporte de robo vigente. En el segundo reporte se informó sobre un vehículo yeta color verde estacionado a un costado de un camino de terracería en el ejido Isla Mujeres, por lo que elementos ministeriales acudieron y comprobaron el reporte de sustracción de la unidad. Cabe mencionar que esta recuperación fue gracias al reporte ciudadano y los vehículos están a disposición de la autoridad ministerial para los trámites correspondientes.